Bueno, antes de comenzar este video me gustaría hacer las siguientes advertencias. La primera, pues ya la conocen, que este video contiene contenido de terceros, llámese imágenes, llámese videos, llámese música, y por tanto no me pertenecen a mi, sino a sus respectivos dueños y creadores. La segunda advertencia es que si eres menor de 13 años, o eres sensible en cuanto a las series, con alto contenido de hecho y fanservice, te recomiendo que no veas el video. Dicho esto, podemos comenzar. ¿Qué onda chavos y chavos? Bienvenidos a esto que es nada más y nada menos que el Fox Place. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de Senran Kagura. Si no has visto la primera parte, te invito a que la veas, en la descripción te dejo el link, para que igual puedas entender de qué estoy hablando. Para recapitular un poco, pues, en la primera parte de lo que hablé fue, pues, de qué trata este anime, así como también hablar de las protagonistas, y de tres de sus aliados. Por lo que ahora nos corresponde hablar de las antagonistas de la serie. ¿Y quiénes son estas antagonistas? Bueno, pues mencioné quiénes eran, pero vamos a hablar en concreto de ellas. Vamos a hablar de las chicas de la Kirits Heavy Yoshigakuen. Pero antes de comenzar, ¿qué es la Kirits Heavy Yoshigakuen? Bueno, la Academia Serpiente, o la Kirits Heavy Yoshigakuen, disculpen que ande repitiendo el nombre cada rato, es una academia de la facción oscura. Y a diferencia de, por ejemplo, las academias de la facción de la luz, esta cuenta con más estudiantes. Y muchos se preguntarán, ¿por qué razón es que no hay tantos estudiantes en una academia de la facción de la luz? Ya que fue algo que no mencioné en la parte pasada. Bueno, esto se debe a que en la facción oscura existe un lema en el que se dice que Mientras la luz elige a unos pocos, la oscuridad acepta a todos. Esta en parte se refiere a que la Academia Serpiente elige a personas de todo tipo. Y en el caso de la facción de la luz, no acepta a personas que hayan asesinado a una persona. O dicho bajo sus palabras, que sean impuros. Esa es meramente la diferencia entre la facción oscura y la facción de la luz. Además de que, pues, la facción oscura tiene otras características. Como por ejemplo, son mucho más ambiciosos, ven generalmente solo por sus intereses. Y además de todo, los shinobis de la facción oscura tienen un entrenamiento mucho más difícil. En el cual, muchos pueden llegar a morir. Esto es en parte lo que hace que las chicas de la Hiritsuke Viyose Gakuen Lleguen a tener un poder mucho más grande que nuestras protagonistas de la Academia Hanzo. Y de entre tantas estudiantes, podemos resaltar a cinco. Quienes son Homura, Yomi, Hikage, Mirai y Haru. Las cinco chicas más fuertes de la Academia Serpiente. Así que comencemos hablando por la primera, que es Homura. Primeramente, ¿qué puedo decir de Homura? Bueno, algo que es curioso de ella es que pertenece a una familia de tradición shinobi de la facción de la luz. Y seguramente muchos nos preguntaremos, si ella pertenece a una familia de la facción de la luz, ¿por qué razón está en la facción oscura? Bueno, la respuesta a esto se remonta a cuando Homura era una niña. Ya que, cuando ella iba en la escuela secundaria, terminaría asesinando a un maestro. Pero, únicamente lo hizo en defensa propia. Ya que, este maestro de nombre Komichi, la quería matar. Porque él estaba en esa escuela para buscar y asesinar a todos los niños y niñas que fueran parte de familias de la facción de la luz. Sin embargo, a pesar de que le hizo en defensa propia, a su familia no le importaría para nada y la terminarían expulsando, viéndola como una deshonora. Ya que, recuerden que, tal y como les dije, una persona no puede ser un shinobi luminoso si ha matado a alguien. El por qué, ya lo expliqué anteriormente. Y bueno, pues, Homura terminaría cruzándose con la Hirishebiyose Gakuen y se convertiría en estudiante de Suzune Sensei. En cuanto a su personalidad, bueno, Homura es una persona bastante desconfiada, debido a lo que le pasó con Komichi Sensei. Ya que, ella había depositado, básicamente, toda su confianza en él. Y este, pues, nada más lo estaba utilizando para que, en el momento apropiado, pues, él la matara. Sumado a esto, Homura es una persona bastante sádica en el combate. Sobre todo, cuando se enfrenta a un oponente mucho más débil que ella. Al cual, no dudará en asesinar. Debido a que, ella considera que, si una persona es débil, no es digno de enfrentarse con ella. Y mucho menos, digno de respeto. Sin embargo, contrario a esto, pues, Homura es una persona que, resulta que tiene una muy buena relación con el resto de sus compañeras. Considerándolas, su nueva familia. Además de esto, destacan sus habilidades como una líder nata. Así que, pues, tal vez tendrá ciertas cosas que nos hagan querer estar alejados de ella, pero, no es tan mala persona. Después de todo, tuvo un pasado bastante trágico. Pero bueno, ahora pasemos a la siguiente chica, que es Yomi. Yomi es una chica bastante tranquila y con un porte bastante elegante. Algo similar a Icaruga. Cuando Yomi era una niña, vivió en la pobreza junto con sus padres. A quienes los terminaría perdiendo a causa de la hambruna. Esto generaría que Yomi terminara odiando a la gente de clase alta, debido a que consideraba que eran personas que no ayudaban a la gente que lo necesitara. Así como también, verlos como personas débiles, que vivían sin preocupaciones y además de todo, sin valorar el trabajo. Debido a que, ellos jamás entenderían lo que es partirse el lomo para sobrevivir. Yomi, tras mucho tiempo, Yomi se terminaría cruzando con la Hiritsuke Viyose Gakuen, convirtiéndose en otra de las estudiantes de Suzune Sensei. En cuanto a su personalidad, como dije, es una persona calmada. Además de esto, le gusta ayudar a la gente pobre, ya que pues ella estuvo en esa situación. Así como también que se la pasa quejándose de cómo suben los precios de los alimentos. Sobre todo de los botes de soya, que le gustan bastante. Bien, ahora continuamos con nuestra siguiente chica, que es Hikage. Hikage puede ser definida como un personaje cool, hablando en cuanto a los términos de personajes en el anime. Para los que no lo sepan, el término cool se refiere a un personaje que no expresa emoción alguna, y que a veces puede recordarnos a un muñeco o muñeca. ¿Esto a qué le suena? Correcto, a nuestra querida Rei Ayanami. Sin embargo, Hikage no es igual a Rei, debido a que sumado a su personalidad cool, es una chica bastante sádica. Pero esto se debe a su pasado, ya que básicamente Hikage ha sido entrenada como soldado desde muy temprana edad. Y algo que principalmente le enseñaron es que jamás debe mostrar emociones. No solamente en combate, sino en general en todos los aspectos de su vida, ya que esto le permitirá sobrevivir sin ningún problema a todo. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Hikage realmente no conoce las emociones? ¿O solamente ha olvidado cómo expresarlas? Mientras piensen en eso, pasemos a la siguiente, que es Mirai. Así es, nunca puede faltar el personaje Loli en un anime. Y sí, algo que tengo que decir es que este es el personaje favorito de Saito. Pero bueno, creo que es fácil intuir que es la más joven de las cinco estudiantes de Suzune Sensei. ¿Pero qué es lo que la caracteriza? Bueno, Mirai, al igual que Heomura, pertenece a una familia de la facción de la luz. Pero también terminaría uniéndose a la facción oscura. En el pasado, Mirai era una chica que sufría de bullying, como tal vez muchos de ustedes. Entre ellos yo me incluyo. Y esto sería algo que cambiaría cuando entró a la Kiritsuke y Jose Gakuen. Ya que encontraría buenas amigas, que son básicamente sus compañeras. Komura, Yomi, Ikage y por supuesto Haruka. Quienes, pues se convirtieron en su familia, de cierta manera. En cuanto a su personalidad, pues... Tiene una actitud bastante infantil y suele enojarse bastante cuando alguien no le presta atención. Ya sea cuando está hablando con una persona o cuando está en combate. Además de esto, Mirai suele enojarse por el hecho de que es plana. Haciendo también que tenga envidia por los pechos de sus compañeras. Algo que básicamente es típico de la mayoría de los personajes loli en el mundo del anime. Pero vale la pena mencionarlo. Ahora bien, pasemos a la última chica. Que es... Haruka. Si creen que Katsuragi era la única chica pervertida en esta serie. Se han equivocado. Haruka también entra en esta categoría. Pero la persona a la que descarga todo esto. No les voy a decir quién es. Prefiero que ustedes lo vean. Haruka, al igual que básicamente la mayoría de personajes de esta serie. Pues... También tiene una historia trágica. Que tiene que ver con su padre. Resulta que su padre es un médico bastante... Prestigioso. Pero que era una persona doble cara. Porque por un lado era una persona dedicada a su labor honorable. Pero por el otro una persona despilfarradora. Que básicamente no le importaba ni su esposa ni su hija Haruka. Por otro lado, digamos que la madre de Haruka solía mimar extremadamente a su hija. Pero... A Haruka esto le hartaba. Porque básicamente su madre no la veía como su hija. Sino la veía como una muñeca. No sé por qué esto me suena a algo similar. Pero bueno. También terminaría uniéndose a la Jirisheviyoshi Gakuen. Obviamente. Y ahí sacaría a relucir dos de sus principales habilidades. Una de ellas es que es una titiritera. Es decir, que emplea habilidades shinobi que requieren muñecos de madera. Haciendo un poco alusión a como ella veía que su madre la trataba. Su otra gran actitud es la química. Aunque esto no lo llegamos a ver tanto en el anime. Eso es más que nada en los videojuegos. Hasta donde tengo entendido. Y bueno. Como les dije. Es una persona bastante... Pervertida. Tal vez no tanto como Katsuragi. Pero sí tiene algo. Pero en fin. También tenía planeado hablar de la maestra de estas cinco chicas. Que es Suzune sensei. Pero prefiero que ustedes descubran todo acerca de ella en la serie. Ya que si no sería un mega spoiler. Por lo pronto me quedo con la explicación de cada una de las antagonistas. Ahora quisiera hablar un poco a título personal de esta serie. ¿Qué es lo que yo opino de ella? Bueno. Para mí esta serie. Pues. No era algo que me llamara la atención al principio. De hecho. Tardé bastante en decidir verla. Pero cuando lo hice. Dejando de lado el fanservice. Pues la serie me gustó. Y me gustó bastante. Por algo es uno de mis animes favoritos. Y algo que tuve que reconocer. Es que incluso el fanservice que tiene la serie. Le da parte del toque cómico que tiene. Lo cual está sumado a una historia bastante bien construida. Con buenos personajes. Con los que te puedes llegar a encariñar. Y es bastante interesante como se te va planteando el pasado de cada uno. Y a través de los 12 capítulos que dura la serie. Yo pues puedo decir que no me aburrí. Y puede que muchos de ustedes si la llegan a ver. No se lleguen a aburrir. Porque realmente te mantiene al filo del asiento. Y algo que tengo que decir. Aunque no es así un spoiler muy grande. Es que. Cuando acabe la serie. Vas a querer más. Solamente diré eso. Cuando acaba la serie. Quieres ver más de estos personajes. Más de estas chicas shinobi. Y creo que en general. Pues le puedo agradecer primeramente. A Kenichiro Takaki. Y a. A Mami Takatsume. Que fueron los creadores del manga original. Así como también. A Takashi Watanabe. Que fue el director del anime. A Takau Yoshioka. Por encargarse del guión. Y Takashi Tori. Que fue el responsable del diseño de personajes. Por otro lado. El apartado musical de Ruka Kawada. Es otro de los plus que tiene esta serie. Así como también. La participación de cada una de las ellos. Bueno. Sé que no es. Ni. El mejor. Ni el peor anime de la historia. Pero. Sin embargo. Tuvo algo. Que hizo que yo me enamorara totalmente. De esta franquicia. Y deseo jugar los juegos. Porque ahí. Hay otros personajes. De los que no hablé en este apartado. Porque bueno. Yo nada más conozco el anime. Y solo he jugado. Uno de los videojuegos. Pero eso fue. Una vez. Nada más. Y. Curiosamente. El momento en el que estoy subiendo este video. Es el día 11 de octubre. Y mañana. El día 12 de octubre. Es cuando se estrena. Después de 5 años. La segunda temporada. De Senran Kagura. Algo que. A mi me llena bastante de emoción. Pero voy a hablar de esto. En el siguiente video. El cual. Espero no tardarme. En grabarlo. Así que. Quédense al pendiente. Si este video les gustó. Me gustaría que me dejaran. Un pulgar arriba. Si acabas de descubrir este canal. Te invito a que te suscribas. Y formes parte de la comunidad. De The Fox Freeze. La cual. Ha llegado a 252 suscriptores. Y una vez más. A todos los que están suscritos. Les quiero dar las gracias. Por seguirme a lo largo de. Estos dos años. Que bueno. Ya es un poquito más de dos años. Pero. Se los agradezco bastante. Y espero que continuemos todavía. Por mucho más tiempo. También los invito. A que compartan el canal. A que visiten Fox Vlogs. Mi canal secundario. Aunque nada más. Tengo dos videos por el momento. Así como también. Que visiten. Los canales de mis camaradas. Player. Aquí a Chris. King Mob. Aquí va Red. The Next Room Project. Studios Herm. Y Hatzeli de Sirea Pack. Por cierto. Ahorita que menciono el canal de Player. Tengo que decirles que. Pues. Su canal ya oficialmente. Va a terminar. Ya no va a subir nada más. Y bueno. Estos últimos minutos. Los quiero aprovechar. Para que. Pues. Desde sus pantallas. Le mandemos un aplauso. A Player. Porque bueno. Dentro de todo. A mi me gustó. La labor que hizo. En YouTube. No solo lo digo. Porque sea. Mi amigo. Casi mi hermano. Sino porque. Realmente admiro. Todo lo que ha hecho. Y me hubiera gustado. Que su comunidad. Hubiera crecido mucho más. Así como también. Que siguiera en esto. Pero. No es lo último. Que escucharan de. Mi amigo. Ya que. Él. Algunos de sus amigos. Y yo. Estamos preparando. Otro canal. Del cual todavía. No les voy a dar el nombre. Así que. Pues. Espérense. Ah por cierto. También los invito. A que se unan. A mi grupo de Facebook. Llamado. El Comité. Nos vemos en el siguiente video. Esto es todo. Y sayonara chavos.